En México, en su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la iniciativa de ley que envió a los legisladores para revocar la reforma educativa y que con su plan general de educación se pretende eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pues se ofendió a los y las docentes, un tema central, que ofendió a maestras y a maestros fue lo de la evaluación, la manera en que se les aplica a ellos. Solamente si se trata de evaluar, ¿por qué no se tiene un instituto de evaluación para conocer el desempeño del presidente, de los secretarios, de los dirigentes sindicales, de todos? Cuestionó el tabasqueño. Aseveró que este operativo solo se dirigió a los maestros y aseveró que en el caso de la evaluación, esta tiene que ser voluntaria. Más que evaluación, tenemos que hablar de capacitación, y los maestros no se niegan a eso. Pero ofendieron mucho al magisterio con las llamadas evaluaciones, insitió. El tabasqueño aseguró que su propuesta pretende que haya un sistema de capacitación y que sea voluntario, pues está seguro que los maestros van a aceptar actualizarse. El maestro es muy consciente de que requiere actualizarse para tener siempre más conocimiento sobre métodos de enseñanza, aprendizaje, dijo. Andrés Manuel López Obrador Foto, reforma el presidente indicó que la evaluación es un tema que tiene que ver con la fiscalización, además de ser una medida punitiva, lo cual no se quiere en su gobierno. Reiteró que serán los legisladores quienes tendrán la última palabra en este tema. En esta nota, AMLO, reforma educativa, conferencia matutina AMLO, cuarta transformación.